He tenido el placer de ser juez en la primera edición de God Talent All Star. Llegué a los estudios de Mediaset sobre las 12 del mediodía. Aproveché para preguntar alguna duda que tenía. Sí, en algún momento me estoy meando cargando. El siguiente paso fue vestirme. Me noto raro. Y me llevaron a una sesión de fotos donde por fin pude saludar Edurne, Paula y Risto. Muy rápido nos llevaron al plató. Ahí a mí me impactó muchísimo porque vi mi jodido nombre en la X de God Talent. En la mesa de jueces tenía una tacita con agua y una tablet con la información de todos los participantes. El concursante Aidan, pues lo puse en modo Super Saiyan. Seguíamos esperando y tuve que recurrir al que nunca falla. Finalmente ganaron los bailarines Stephanie y Jeremy. Y de repente me di cuenta que eran las 12 de la noche y tenía un hambre que me morí. Fuimos a un mexicano, me comí unos tacos para celebrar que había sido juez de God Talent All Stars. No, 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 no